La programación veraniega de Telemayavé que anuncia el estreno de ámbito natural. Fundamentalmente es mostrar las bellezas naturales de las áreas protegidas de la provincia. Está concebido en nueve emisiones para la programación de verano. Cada una de ellas muestra, como ya te dije, las bellezas, los valores. Es tratar de sensibilizar a la población, sobre todo con el cuidado del medio ambiente. La colaboración del equipo técnico completo ha sido fundamental. Porque realmente lograr una fotografía dentro de las montañas, dentro de los ríos, incluso dentro del mar, ha sido un trabajo bastante difícil. Se han innovado aquí con lentes, prestados, incluso otros sacados de equipos ya obsoletos. Se ha inventado un esteticán, una grúa, que realmente han humanizado el trabajo para firmar este proyecto. El programa Ámbito Natural deviene llamado a la teleaudiencia al cuidado y preservación de la naturaleza. Esta ha sido una idea maravillosa que al final se ha concretado. Es un sueño, como ya les decía, que habíamos todos aspirados en esta provincia. Y que los medios realmente, sobre todo Telemayabeque, se ha unido a este sueño de la dirección del SIGMA. Y lo ha venido haciendo realidad durante todos estos programas que ya se han filmado. Y bueno, todo lo que nos queda por hacer en materia de medio ambiente en la provincia. El medio ambiente depende de lo que hagan las personas, el cuidado. Y eso se logra con una educación que llega directamente con la televisión. Que en estos momentos, bueno, tiene una audiencia que nos llega a nosotros por la calle, los comentarios de lo que se va saliendo y se le está dando seguimiento. La premier del programa tuvo lugar en un encuentro entre directivos de la Asamblea Provincial del Poder Popular como parte de las actividades por la fecha del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Yensi Rivera, en directo.